¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La cual invita a participar de la primera jornada de concientización e información, femicidio, violencia, trata de personas y derechos de la mujer a realizarse el día 5 de julio del año en curso en el Centro Cultural Estortizón de esta ciudad. Y considerando que en dicho evento disertarán destacados profesionales con el objeto de desarrollar el tema planteado desde el punto de vista político, médico y político, como así también profundizar y actualizar la información que en la actualidad preocupa a toda la ciudadanía. Que dicho evento reviste trascendental importancia, toda vez que la mujer jugeña cumple un rol importante en la sociedad, apostando a la vida en todos sus aspectos, no apartándose jamás en dejar buenas enseñanzas a los jóvenes del futuro. Que el Estado Municipal participa con beneplácito esta iniciativa donde se pone de manifiesto la profesionalidad con que se desarrollará la mencionada jornada. Que teniendo en cuenta la significativa importancia de dicho acontecimiento, es criterio de este departamento ejecutivo emitir el pertinente dispositivo legal declarando de interés municipal dicho evento. Por eso, el Intentente Municipal de la ciudad de San Salvador de Fulhoi decreta, artículo 1º declaración de interés municipal la primera jornada de concientización e información. Feme el sitio, la audiencia, la palabra defensa, el derecho de la mujer, a la visión de la mujer de la provincia de la comunidad. Artículo 2. de forma, firma en el presente decreto, arquitecto Raúl Eduardo Jorge, intendente de la Municipalidad de San Salvador de Cujuy, Carlos Alberto Toconaz, secretario general de Gobierno, Municipalidad de San Salvador de Cujuy. El señor presidente, acerca de la mencionada decreto, recibe la señora secretaria de la mujer de Ignacio de Carlos de Cujuy, señora María Soto de Andrés. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Lo que da es que esta multitud conmueve el tema y nos impulsa a esta gestión que vigorosamente estamos haciendo con una interpretación de la igualdad de género, pero fundamentalmente sabiendo todos los deberes, todas las asignaturas pendientes, toda esta pequeña parte en que pude estar presente y escuchando estas temáticas que día a día nos conmueve a quienes realmente sentimos la responsabilidad de poder mejorar y cambiar las historias cotidianas del plan nuestro de cada día en la ciudad y en la provincia de Cujuy. Así que, sencillamente, a María Luis, a todos los que pudieron hacer este panel, esta acordada, a la flamante Secretaría de la Mujer de la Unión Cívica Radical y fundamentalmente a las mujeres que me acompañan en la gestión, en las distintas secretarías y direcciones que hacen de esto la bandera permanente y por cierto que nos llena de satisfacción saber que somos casi los únicos como organismos estatales, como responsables del Estado, que llegamos hasta el litigio para defender a nuestras maravillosas mujeres golpeadas, violentadas, a veces sometidas a los más duros vejámenes que no podemos realmente permitir. Me parece que este encuadro ético que había planteado Própera Niva está muy bien, pero yo creo que todos los foros, todas las posibilidades de debatir, de que cada mujer también encienda esta llama en esta lucha que verdaderamente levanta nuestro partido, que está colmada de buenos ideales, de profundo sentimiento por el género, pero fundamentalmente por la sociedad. Creo que a medida que estos foros, que las leyes, los ámbitos donde discutimos otra sociedad sea posible, nos va a encontrar apoyando con toda nuestra fuerza a esta causa, que es una causa de todos los radicales, pero fundamentalmente de todos los argentinos. Así que, bueno, muchas gracias a todo el panel y felicitaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!